Ayer, precisamente, ayer por la tarde, venía en tren y una avería hizo que se detuviera el tren durante varias horas, de tal modo que llegué a Madrid a las tres de la madrugada. Tenía presente en mente esta PNL y no pude evitar plantearme cómo sería el mismo recorrido que yo realicé ayer y que realizo cada semana para una persona con diversidad funcional o movilidad reducida. Cómo, por ejemplo, ya de entrada las páginas de las web para sacar el billete no están adaptadas a las personas ciegas, por ejemplo. Cómo debe resultar el desplazamiento y acceso a los diferentes medios de transporte, tren o avión. Y, sobre todo, cómo debe ser vivir el transbordo que hubo en este caso, por ejemplo, imprevisto, de un medio a otro, si tienes que estar en una silla de ruedas, si no ves y no conoces el entorno, lógicamente, y si no comprendes, por ejemplo, los cambios bruscos que van sucediendo en tu rutina diaria. Toda persona tiene derecho a moverse y a comunicarse de forma autónoma. Y es deber de la sociedad, poniendo en marcha las medidas políticas que sean necesarias, facilitar condiciones de vida de calidad a todas las personas. Y, lógicamente, habrá que dedicar los recursos que sean necesarios para derribar las barreras que lo limitan en alguna medida. En este sentido, las personas con diversidad funcional o movilidad reducida deben tener las mismas oportunidades, lógicamente, de utilizar el transporte aéreo que los demás ciudadanos. Por tanto, ante esta PNL, nuestro grupo votará a favor, pues es lamentable la diferencia existente en cuanto al ejercicio del derecho al transporte. Y es que estamos hablando, en definitiva, de la libertad de toda persona de circular, moverse y desplazarse de un lugar a otro. Esta acción instrumental, cuyo ejercicio muchas de nosotras no somos conscientes, es una odisea para miles de ciudadanos, como ya he intentado mencionar y explicar. En esta ocasión nos encontramos principalmente con el transporte aéreo, el más moderno de todos, el que nos posibilita el desplazamiento en menor tiempo y el que cuenta con un perfil internacional de persona usuaria. No obstante, este transporte no es el único que presenta problemas a las personas con diversidad funcional, tal como se señala en el punto número 5. Destacaría, no obstante, en esta PNL un par de cuestiones. Cuidar el lenguaje y utilizar en la medida de lo posible diversidad funcional frente al uso indiscriminado de discapacidad y revisar o anotar, para realizarlo por otra vía, que no solo las compañías que no lo cumplan no puedan acceder a subvenciones o ayudas públicas, tampoco a contratos públicos. Debería ser una cláusula a incluir de forma obligatoria en los pliegos de contratación pública. Muchas gracias.